En los últimos días se ha sabido muy poco de Inés Gómez Montt y Víctor Manuel Álvarez Puga. Ellos están en quién sabe qué parte del mundo haciendo quién sabe qué cosas. Luego de ser declarados formalmente, buscados por la justicia, Inés Gómez Montt y su esposo están tratando de ganarse el mayor tiempo, tratando de llegar a un acuerdo con las autoridades. Para esto han implementado un plan donde se pueden mover por todo el mundo sin que nadie los vea. Recientemente la Fiscalía General de la República dio a conocer que el matrimonio conformado por la ex conductora, Inés Gómez Montt y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, están tratando de llegar a un acuerdo con las autoridades, donde ellos quieren otorgar información para que ellos salgan libres de todo lo que se les señala. Digamos que quieren su libertad a cambio de información. Recordemos que desde mediados del mes de octubre, se dio a conocer la orden de las autoridades que ya estaban buscando a la pareja. De igual manera, la Interpol emitió una ficha roja, y están buscando a la pareja en más de 190 países. A pesar de que literalmente los están buscando por cielo, mar y tierra, el matrimonio sigue sin aparecer. Según lo informó la ex suegra de Inés Gómez Montt, recientemente ella dio a conocer que ellos habían estado en República Dominicana. Mientras tanto, otros aseguran que los vieron en Miami, buscando un lugar más seguro. Lo cierto es que este caso vaya que sea complicado. Esto porque la pareja se está trasladando a través de las vías marítimas. Esto ha hecho que las autoridades no los puedan encontrar en ninguna parte. Ellos no tienen la posibilidad de tener registros en los aeropuertos, en puertos marítimos o carreteras. Desde hace ya más de tres meses, Inés Gómez Montt y su esposo, se encuentran navegando aguas internacionales en el mar Caribe. Por aquí y por allá se ha mencionado que ellos han visitado Costa Rica, Cuba, República Dominicana, las Islas Caimán, Jamaica y Haití. Supuestamente la pareja llega a estos lugares para cargar provisiones y seguir visitando los límites territoriales. De esos países, por los diferentes tratados internacionales que tiene cada país, se dice que a partir de las 200 millas mar adentro, sí existen leyes, pero rebasando esto, no hay ninguna jurisdicción, por lo que prácticamente ninguna autoridad puede detenerlos. Si ellos están en aguas internacionales, existe la versión de que la familia se está trasladando a través de su propio yate privado. No creas que ellos están viajando en un increíble crucero como si estuvieran de vacaciones. Al parecer, este yate lo compraron hace ya más de cinco años. Y de hecho, la propia Inés Gómez Montt nos lo ha presumido a través de redes sociales, ya sea en Nueva York o en Miami. Cada propiedad tenía su muelle privado. Esta familia únicamente toca tierra para lo más indispensable. Pues saben que si los descubren, en cualquier momento los pueden agarrar, con las máximas medidas de seguridad. El matrimonio sigue pidiéndole a las autoridades mexicanas que lleguen a un acuerdo, para que no se los lleven a las instalaciones de las autoridades. Con esta estrategia que están llevando, es prácticamente imposible que sean agarrados en un futuro, pues muy cercano. Ellos todo el tiempo se la pasan en alta mar. Y de aquí a que los encuentran, ellos ya se volvieron a mover. Ahora, parece ser que todo depende del gobierno mexicano. Si desean brindarles o no inmunidad, en su calidad de testigos protegidos, el matrimonio lo que quiere es aportar información para que ellos queden libres. Recordemos que a ellos se les está señalando por nada más y nada menos, que más de mil millones de pesos. Así que no es una cantidad que simplemente se puedan sacar de la manga a pagarlo. Y todos los contratiempos ya se fueron. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.